Ingresé al ministerio en noviembre 3 del 2015, o sea en total son cinco años largos. Estaba el doctor Luna como ministro, yo quedé desvinculado de colpensiones, el antiguo seguro social, le envié una hoja de vida, la analizaron y me vincularon, vieron mi experiencia que tenía, me vincularon a la oficina de gestión de ingresos del fondo, era un tema nuevo para mí, el seguimiento a la gestión de ingresos y el seguimiento a la gestión contractual, los conceptos técnicos que emite la oficina a estudios previos es un tema bastante importante y de gran responsabilidad. La verdad, la verdad, yo sí estoy acostumbrado a los cambios y la tecnología para mí es como lo más importante, por ejemplo en la gestión del trabajo acá, tenía contrato de teletrabajo y pues es muy fácil porque todo a través de mesas por Teams, vía Skype, bueno de todo, y el cumplimiento de mi labor pues se facilitaba. Yo la verdad tengo es agradecimiento al Ministerio porque cuando a mí me vincularon pues ya tenía una edad bastante avanzada que es muy difícil que los adultos consigamos un trabajo pues estable, entonces pues yo no tengo más sino que aprecio con el Ministerio, con mis jefes, con mis compañeros. Gracias.